A ti A ti que solo por amor y con tanto dolor me trajiste a este mundo A ti que cuidaste de mí desde que yo nací con tu amor más profundo A ti te debo lo que soy y es por eso que hoy con mi humilde canción te lo quiero decir Madre como tú no hay nadie le doy gracias a Dios porque a ti te escogió para ser mi mamá Madre vive siempre orgullosa que en el mundo no hay cosa que sea más hermosa que poder ser mamá A ti que pasaste sin mí preocupada por mí tantas noches en pena A ti que sufriste por mí que lloraste por mí sin que yo lo supiera A ti te debo lo que soy y es por eso que hoy con mi humilde canción te lo quiero decir Madre como tú no hay nadie le doy gracias a Dios porque a ti te escogió para ser mi mamá Madre como tú no hay nadie le doy gracias a Dios porque a ti te escogió para ser mi mamá Madre vive siempre orgullosa que en el mundo no hay cosa que sea más hermosa que poder ser mamá Amén. Se van perdiendo en el tiempo Mis años se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niño Cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Años que vienen despacio Primero con que lentitud avanza Como quería ser grande Recuerdo para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas Sus manos Y de nieve sus cabellos Oh Señor Oh Señor De tener tiempo Te pido Porque tú Puedes hacerlo Porque yo en verdad No entiendo Dios mío Porque Se nos da lo bueno ¡Gracias! Dios mío ¡Song! Que te pido ¡Song! 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 ¡Song!